Hola amigos Darth Vader, muy buenas. ¿Quieres saber del último juego blockchain NFT al que vamos a jugar? Está recién empezando ahora, se llama Block Dwellers y promete grandes rentabilidades con muy poca inversión. Así que vamos a empezar a analizarlo. ¿De qué trata este juego, amigo Darth Vader? Pues es muy sencillo, son batallas entre NFTs del tipo piedra, papel o tijeras. Tan sencillo o tan complicado como eso. Donde tienes NFTs con distintas estadísticas y con ellos puedes luchar contra otros jugadores y ganar o perder batallas. Cada vez que ganes te van a rentabilizar con 0,03 tokens de la moneda. Y ahora luego pasamos a explicar. Vamos a explicar cuánto se puede sacar, cuánto hay que invertir y cómo hacerlo. Simplemente ahí veis una batalla, son cosas muy sencillas. Tienes el puño, tienes el escudo y tienes el manotazo. Y cada cosa gana a la otra. Por ejemplo, el puño es lo que más daño hace. Y si lo proteges con el escudo, el puño pierde. Sin embargo, el manotazo gana el escudo. Ahora pasamos a detallarlo tranquilamente. Y si estás interesado en ganarte un dinerico extra mientras estás jugando con tus NFT, pues has llegado al sitio adecuado. Bueno, la primera no, pero la segunda batalla ya la hemos ganado. Y por esto nos van a recompensar por 0,03 token. Que al precio de ahora, que es de 50 dólares por token, pues es la friolera de 1,53 dólares. Por esta partida que hemos realizado y hemos ganado. La primera no la hemos ganado, pero la segunda sí. Así que vamos a empezar a explicarlo de 0. Vamos a crearnos una cuenta para que veáis cómo es. Más de un dólar por cada vez que ganemos esa partida. Y puedes hacer más de todas las partidas que quieras en base a lo que te permite tu staking. Vamos a explicarlo desde el principio. Vamos a crearnos una cuenta de 0 para que lo veáis. No esta cuenta que ya está desarrollada, sino que empezamos de 0 con vosotros. Bien, lo primero de todo es tener una cuenta de Metamask y tener un poco de Binance Smart Chain en su red. ¿Cómo se hace, amigo Dark? Pues mira, nosotros ya hicimos un vídeo de cómo instalar Metamask en tu PC. Así que puedes consultarlo sobre cómo descargarlo y demás. Y lo siguiente que tienes que hacer es agregar la red de Binance Smart Chain. Esto sí que es nuevo. Y en configuración, a redes, introduces una nueva red. ¿Vale? Introducir nueva red. Agregar red. E introduces estos datos. ¿Vale? De esa manera ya tendrás una Binance Smart Chain que la tendrás vacía. Así que tendrás que mandarte algo de BNB a esa red. Nosotros ya tenemos algo, ya que hemos jugado al CryptoCars. Entonces, eso ya lo tenemos avanzado. Y ya tenemos un poquito de BNB y un poquito de dólares. Así que, genial. Ya con eso vamos a operar para nosotros. Vamos a entrar gratis al juego, por así decirlo. ¿Vale? Así que vamos al sitio blogdwellers.io y conectamos con nuestra Wallet. ¿Vale? Ahí a Connect Wallet. Y ahí se conecta. Le quitamos la música que hay añadido a la web. Y ya estamos en la web. En esta web, donde vamos a poder stackear el token, que es BNB. Puedes comprarlo en Pancake. Ahora ponemos el contrato abajo. Vamos a darle a aprobar. Nosotros hemos comprado 10 tokens. Tú no estás obligado a comprar tantos. Puedes comprar un token solo. ¿Vale? Con un token solo ya podrás jugar algunas partidas durante el día. Dependiendo de cuántos tokens tengas en staking, te van a dar una cantidad de puntos. Ahí se ve como en unos segundos ya va aumentando estos DC Dynamic Credits que se llaman Duals Credits y bueno, ya van avanzando. Cuando llega a 20.000 puedes realizar tu primera batalla. Y dices, hombre Dark, pero acabo de ponerlo. Ya. El primer día no puedes realizar batallas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si solo pones un token te va a costar un tiempo hasta que lo tengas. Vamos a depositar los 10 tokens a ver cuánto genera. Ahí depositamos los 10 tokens ya. Ahí se ve. ¿Vale? 10 tokens stakedos y esos rewards van a ir avanzando mucho más deprisa cuando lleguemos a 20.000 podremos realizar nuestra primera batalla. Creo que han dicho en Telegram que cada token que depositas te va a dar como para varias batallas al día. No muchas. No muchas. Entonces, yo he depositado 10 así que tendremos para bastantes. Ahí se ve como ya ha crecido. Ya tenemos 1.000. Cuando tengamos 20.000 ya podremos realizar nuestra primera batalla. Yo como ya tenía en una cuenta secundaria pues ya me he ingresado ahí unos créditos que son totalmente gratis. Solamente que los vas a ir generando a base de este staking. Ahí se ve como va creciendo. Cuando esto llega a 20.000 le das a claim y ya lo puedes tener en tu cuenta. Y ahora vamos a lo que es la batalla en sí. La batalla se hace con los NFTs. En concreto tú no vas a tener ninguno. Así que si quieres participar de un sorteo de 3 NFTs totalmente gratis a los 3 que ganen ese sorteo les vamos a regalar nosotros un NFT para que pueda disfrutarlo. Así que deja aquí abajo un comentario y tu like y si hay muchos haremos un sorteo si hay pocos comentarios pues nos dejas tu wallet y podemos mandarte ese NFT totalmente gratis. ¿Dónde se pueden comprar los NFTs? ¿Dónde se ven? Pues se ven en esta página que te indico a continuación. esta es apps. babylon.io barra blockdwellers ahí se ve también tendrás el enlace en el en el vídeo y aquí se pueden comprar los NFTs ahí se ve como que por 8 dólares este va a ser los NFTs que podamos sortear. Tenemos de estos así que podemos dar 3 a los que dejen su like y su comentario en este vídeo. así que participa ya que no pierdes nada solo tienes que comentar y dejar tu like. Bien pues estos NFTs son los que van a luchar cuanto más poderoso tengas ese NFT pues más habilidades más fuerza y más defensa tendrás en los primeros niveles lo cual pues bueno no pasa nada con este yo creo que puedes empezar y empezar tus primeras partidas e ir practicando. Los NFTs más valiosos están a partir de 80 dólares o así más o menos por ejemplo este vale 25 este chinito vale 25 y está bastante bien así que si ya lo quieres comprar tú bueno pues te lo recomiendo si lo quieres si quieres entrar y ya comprar alguno a partir de este yo creo que ya es una buena inversión por solo 25 dólares por ejemplo Dr. Ether es un gran NFT y está por 85 dólares creo que es buen precio para para el NFT que es yo en concreto ya lo tengo así que con ese no me voy a hacer pero bueno puede ser una una buena inversión Dr. NFT mira Ciro Ciro es un pepino cósmico por 100 dólares este también lo tengo y está súper bien este te lo recomiendo Ciro por 100 por 100 107 dólares bueno pues si vas a conseguir una inversión yo he llegado a conseguir 50 dólares en un día así que puede ser interesante bien ya decides tú cuál quieres nosotros vamos a comprar uno si quieres comprar uno pues nada es tan sencillo como pulsar aquí pulsar a buy y seguir las recomendaciones vamos a hacernos con uno aquí hemos encontrado una que nos interesa así que vamos a darle a ella este TronTackle por 50 creo que es un regalito así que vamos a comprarla ahí clicamos bueno y parece que ya está ya se ha realizado la operación así que ese TronTackle espero que sea nuestro vamos a ver si ya lo tenemos en nuestra ficha le damos de nuevo a connect ver si ya lo tenemos en nuestra wallet ahí lo tenemos TronTackle perfecto bien pues nada ya con él vamos a poder hacer nuestras batallitas vale una super carta bueno tú no tienes por qué acceder a esta si no quieres bueno tienes aquí a Dejen Duelers tienes aquí al chinito al tío militar que son mucho más económicos hay por 7 por 20 dólares una primera inversión en la carta pueden ser 10 dólares no tienes por qué poner más yo he puesto 50 pero bueno tampoco es es mucha inversión vamos a empezar las batallitas les damos a Duel y vamos a ver en Store aquí tenemos nuestra carta perfecto y en Stake ya tenemos para hacer nuestra primera batalla vale tendríamos que darle a Claim para que nos ingresen este token de batalla este Dueler Credit el tema está que como nosotros ya tenemos no le vamos a dar y que se van a se van a seguir acumulando ahí a ver en lo que tardo a grabar este vídeo cuántos créditos se almacenan para que sepáis más o menos pues si depositas 10 tokens en Staking pues a lo mejor en una hora te va a dar para 5 para 7 batallas no sé cuánto aproximadamente vamos a Duel y ya lo siguiente es practicar una batalla aquí te aparece otros usuarios su ranking y el nivel de NFT lo cual va a ser lo importante ¿por qué? porque nuestro NFT es nuevo tiene nivel 0 si luchamos contra uno que tiene nivel 5 pues vamos a tener problemas porque va a tener unas grandes estadísticas así que cuanto menos sea ese nivel muchas más opciones tendremos de ganar te dará menos experiencia ya pero hay muchas más opciones de ganar vamos a luchar por ejemplo contra SWE aprobamos el contrato esto nos cuesta menos de 10 centimos de dólar solo se aprueba una vez y a los siguientes cada batalla es una transacción de Binance Smart Chain que aproximadamente está valorada en 25 céntimos de dólar Buki dano venga esta por este sí que vamos a tener opciones de gana tiene 19 de ataque 7 de defensa y 5 de vida este rival es decir va a tener un gran ataque tenemos que llevar cuidado cuando nos ataque como se organizan las batallas quitamos la musiquita y vamos a explicar como se organizan las batallas tienes 4 opciones se ve en pantalla aquí abajo vale la primera te da vida cuando el rival saca escudo la segunda es el ataque fuerte que golpea cuando el rival tira vida y cuando el rival tira mano pero te hace daño si el rival tira escudo cuando tiras escudo generas daño en el rival si te golpea sin embargo si el rival te tira mano pierdes y cuando tú tiras mano ganas a escudo pero haces menos daño si el rival tira el puño vamos a explicarlo in situ más o menos es parecido a la técnica de piedra, papel o tijeras y lo vas viendo conforme se desarrollan las batallas por ejemplo vamos a tirar escudo de primero el rival ha tirado ataque de puño por lo tanto ha perdido es decir el escudo gana al puño se ha hecho daño ahí se ve como su barra de vida ha bajado ahora vamos a tirar mano hemos tirado mano el rival ha tirado puñetazo por lo tanto hemos hecho solo 3,8 de daño y el rival ha hecho 17 es decir el rival nos ha hecho mucho más daño hemos visto que el rival como tiene mucho ataque va a tender a tirar puño o a tirar mano de modo que tiramos escudo el rival ha tirado escudo ninguno ha hecho daño a nadie lo siguiente vamos a tirar ataque el rival tira puño perdemos y nos hacemos daño tiramos puño otra vez el rival ha tirado mano hemos hecho más daño que el y así sucesivamente vale más o menos se va entendiendo las primeras batallas van a costar porque nuestra carta es nivel 0 entonces no te frustres al principio porque al principio va a costar no tienes por qué ganar de inicio sino que al principio va a costar ahí hay que ganamos o no ganamos sí hemos ganado bueno maravilloso victory hemos ganado hemos tenido bastante suerte pero bueno ya hemos mejorado nuestra carta a nivel 2 que eso es permanente de tal manera que esa mejora se queda y cuando ahora vendas tu carta la venderás por nivel 2 ya no la venderás como nivel 1 bien pero nada vamos a back to duels y ahora vamos a ver en profile porque ya tendremos nuestra primera recompensa vale le damos aquí a claim rewards y ya tenemos 0,03 token por haber ganado la batalla si no ganas pues no pasa nada a la siguiente que ganas pues tienes esa recompensa que ya la reclamaremos cuando acumulemos bastante vale ¿cuánto es esa recompensa? la recompensa son cada token 51 dólares en estos momentos por lo tanto la recompensa ha sido un dólar y medio un dólar y medio de recompensa por tan solo una transacción de Binance Smart Chain que lo que cuesta es esto en BNB que en BNB en concreto es 0,00087 multiplicado por 435 céntimos de dólar menos el 1,5 que hemos ganado hemos ganado 1,20 céntimos más de un dólar casi un euro hemos ganado bueno pues genial pues vamos a seguir jugando y vemos como se siguen generando estos token de tal manera que si compras 10 tokens y los mantienes en staking más o menos vas a generar suficientes token como para que estés jugando bastante rápido ahí se ve como la capacidad de generación de Dynamic de Dwellers Credits es bastante alta casi a lo mejor cada 5 minutos podrás hacer una partida vamos a duel y vamos a jugar la siguiente partida contra Dagtek venga nos vamos a atrever venga uuuh es que este estilo madre mía que peligro no quiero perder estamos eligiendo las difíciles venga vamos a ver los visual a ver mis tres bueno mis tres a ver vamos a luchar contra los visual a ver si hay más suerte vamos a jugar contra los visual que tiene 17 de ataque ahí vamos empatados hay opciones venga tiramos mano de inicio ahí hay suerte y vamos a ver como se va desarrollando las primeras partidas nos va a costar mucho ser pacientes encontrar rivales que a lo mejor tengan unos NFTs débiles que los hay y de esa manera pues partiréis con un poquito de ventaja bien ahí tenemos suerte porque nos iba a golpear y tiramos escudo no se que tirar la mano venga bien suerte ahí vamos al principio las primeras partidas hay que tener un poquito de suerte hasta que ya superas el nivel 5 ataque otra vez y el ataca también al fíjate como te hace mucho más daño las primeras partidas cuestan bien vamos papus eso duele eso duele eso duele un montón a ver no se que tirar no se que tirar en ataque ataque a por todas buena esa buena esa bueno estamos a una de ganar alguna más uy él también ataca yo creo que está la cosa muy empatada bien vamos a tirar la mano para asegurar y ahí es victoria vamos allá sí señor bueno pues ahí tenéis un nivelito más para Trontagel para nuestro NFT subimos a nivel 3 ya nuestras estadísticas suben recordar que las estadísticas son permanentes es decir que ya tu NFT tendrá esas estadísticas mejoradas cuando lo vayas a vender no sucede como en otros proyectos y si nos vamos a profile aquí tenemos a Trontagel vale y ya lo vemos a nivel 3 lo seleccionamos para que nos defienda esto no requiere coste simplemente es firmar con la wallet y en Click Rewards ya vemos como tenemos 6 céntimos de token maravilloso como casi ya tendríamos 60.000 que cada batallita nos cuesta 20.000 vale para que veáis cuantas batallas podréis hacer lo ideal es poner 10 tokens en staking y esperarte una hora o dos horas ya tendrás suficientes DC acumulados como para hacer batallas le das a claim te los envías a tu wallet y ya con eso pues puedes hacer cada 20.000 puedes hacer una batalla estás limitado cuando no te quedan DCs en tu wallet pues no podrás hacer más batallas hasta que ahorres cuanto más block dwellers token pongas en staking más vas a poder más batallas vas a poder hacer vale porque te darán más dwellers credits bueno pues sin más aquí se acaba el tutorial espero que os guste un poquito complejo si iniciarse pero bueno una vez ya le pillas el tranquillo ya va viento en popa nosotros ya hemos generado en este ratito 0,06 que al cambio son 3 dólares 3 dólares así que vamos a seguir haciendo batallitas bueno pues nada un saludo a todos y nos vamos en un futuro día adiós amigos si has llegado hasta aquí muchas gracias deja tu like no olvides suscribirte a nuestras redes sociales y en pantalla te dejo algunas sugerencias de vídeos que te están esperando en el canal hasta la próxima amigo chau